Hola a todos y todas, desde el Banco Nación se confirmó el cronograma con todas las fechas de entrega de las tarjetas de débito para poder cobrar el IFE por cajero automático. El Banco Nación está realizando el envío de las tarjetas de débito al domicilio de cada titular y en algunos casos es posible retirar la misma en la sucursal del banco. Por favor, suscríbete al canal, de esta manera vas a poder estar siempre informado de las últimas novedades y lo más importante, vas a poder comentar el video con tu opinión o hacer tus preguntas. El Banco Nación ha difundido un nuevo cronograma con las fechas de entrega de la tarjeta de débito de los titulares del ingreso familiar de emergencia que no la han recibido. La entidad financiera empezará a repartir la tarjeta de débito a partir de esta semana. De este modo se va a facilitar el acceso del subsidio del ingreso familiar de emergencia pagado por ANSES, dado que los beneficiarios no necesitarán hacer la extracción del dinero en efectivo sin la tarjeta de débito y ahora lo van a poder realizar utilizando este medio de cobro. A partir del tercer pago del IFE, los titulares debieron informar de forma obligatoria una cuenta CBU en MI ANSES para poder recibir el pago del bono. Dado que muchos de los beneficiarios no tenían una caja de ahorro o cuenta corriente a su nombre, tuvieron que tramitar la apertura de una, ya sea presencialmente, con turno o a distancia desde la página web del banco. También están disponibles las aplicaciones bancarias de cada una de las entidades. La nueva cuenta tiene asociada una tarjeta de débito, la cual se entregará gratis sin ningún costo de mantenimiento. La emisión del plástico demora un tiempo por la que aún hay mucha gente que todavía no la ha recibido. Sin embargo, ellos pueden cobrar por ventanilla o solicitar el código de extracción por cajera automático para poder cobrar sin la tarjeta de débito. De acuerdo a lo informado por el Banco Nación, a partir de esta semana va a comenzar la entrega de todas las tarjetas de débito. ¿Cuáles son las fechas de entrega de las tarjetas de débito? Le dejamos a continuación el cronograma con todos los días de entrega de cada una de las tarjetas de débito del Banco Nación. El documento terminado en 0, viernes 21. Documento terminado en 1, lunes 24. DNI terminado en 2, martes 25. Documento terminado en 3, miércoles 26. Documento terminado en 4, jueves 27. DNI terminado en 5, viernes 28. DNI terminado en 6, lunes 31. Documento terminado en 7, martes 1 de septiembre. Documento terminado en 8, miércoles 2 de septiembre. DNI terminado en 9, jueves 3 de septiembre. Para poder asegurar que se encuentre incluido dentro del mismo, cada cliente tendrá que comunicarse por teléfono a la sucursal bancaria para hacer la consulta y pedir un turno para poder ir. Es importante no ir al banco sin llamar previamente, para estar seguro de que está disponible la tarjeta de débito. En la descripción del video les dejamos este cronograma con todas las fechas y los números de teléfono del Banco Nación para poder comunicarse. Si te quedó alguna duda o pregunta, por favor deja tus comentarios, es muy importante que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo video.